¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás José? Bien, bueno, no gana de emperasustos, va de mal en peor la cosa. No lo da, respiro, le da la naturaleza, pero bueno, ¿qué va a ser? Terminamos un relevamiento ayer por la tarde, que terminamos de hacer un recorrido, si bien es cierto que trabajamos hasta el sábado casi a las 21 horas, y aprovecho para agradecer a la gente de EPEC que se portó realmente excelente el día sábado, pese a que también estaban conviviendo con prácticamente la misma situación, pero por lo menos se pudo restablecer el servicio domiciliario. Después, obviamente, se está trabajando a partir de lo que es el alumbrado público, pues tenemos tan solo restablecido el 60%, teniendo en cuenta que el otro 40% se debe a la gran cantidad de postes de alumbrado caídos, con lo cual hay que empezar a reponer, y de ahí en más, con relación al tema de las viviendas, son 13 las afectadas por el temporal, 5 de gravedad, y las 8 restantes, digamos, con una situación intermedia. Que hoy están llegando, ahora por la tarde, gente del Ministerio de Desarrollo Social para hacer el balance y ver las necesidades en función de las pérdidas que han tenido cada una de las viviendas, para, en base a eso, presentar un informe al Ministro Pacerín y Desarrollo Social para ver la posibilidad, digamos, de alguna ayuda, ya está comprometido por parte de él y por parte del jefe de gabinete, de la misma forma que se hizo con la gente de la inundación el día 15 de febrero, ¿no?, que para el cual estaba previsto esta semana, hacerle la entrega de los fondos para que cada una de estas familias, digamos, pueda ir recuperando. Pero, bueno, sí, si bien es cierto que estábamos terminando, habíamos logrado un 70% prácticamente de salir con lo de la inundación y obviamente que, bueno, se dio esta situación nuevamente. Y acá estamos, la verdad que súper cansados, agotados, porque realmente ha sido, pasamos últimamente todo lo que fue el viernes, todo el sábado hasta la noche, que recién podemos descansar y dormir un rato, sobre todo con la gente que ha estado trabajando y, bueno, una situación realmente súper, súper compleja, ¿no? Y, bueno, y el relevamiento, José, son prácticamente unos 260 árboles en total, si bien es cierto que la situación más complicada, el bosquecito, en donde hay aproximadamente unos 60 pinos que fueron caídos y en la situación más compleja, digamos, en las viviendas viviendas en ese sector. Lo llamativo de esto, y digo, esta cuestión es que tiene la inclemencia de la naturaleza, ¿no?, porque nos afecta solamente cinco barrios, Valle del Sol, El Tarche, El Centro, Mendealazador y El Alto, El Talar y Los Cibarrales, absolutamente nada. Yo el viernes a la noche tenía a mi hijo en un cumpleaños, en un quillo, y le pedí, por favor, que no se mueve, y él me decía que no entendía nada. ¡Pah! Me dice, ¿pero qué pasa? Y se asustó así que cuando me pido la mañana, me di cuenta que realmente no había pasado nada. No, no, claro. Fue una lluvia, y digo estas cosas que se dan así, y ahí me di cuenta también en los otros barrios, cuando empezamos a ver los informes con la gente de Defensa Civil y Bomberos, que era una cosa realmente increíble, ¿no?, porque están solo pegados los que estamos en las diferencias, que también andan de estas franjas, ¿no? Mira, especialistas en medio ambiente que tuvieran el día sábado por la tarde, porque esto bien lo aclaras vos, José, es una cosa realmente increíble, porque ver deshojados los pinos, los que han quedado en pies, y de la forma que se ha dado es una cosa realmente increíble, por eso llama la atención, digamos, en la forma, y por eso terminaban, digamos, de analizarlo como si fuera una cola de tojo. Y la magnitud que se dio, con ráfagas que obviamente estiman que superó los 120 kilómetros por hora, pero tranquilamente. A mí la gente de Defensa Civil me habló el sábado por la noche, a las 11, que estaba previsto, digamos, que había un epicentro de un viento fuerte en la zona de Río Cuarto, que podía afectar, digamos, a alguna zona nuestra, con lo cual nosotros pusimos una alerta a la policía, a los bomberos, gente de seguridad ciudadana, y estábamos todos los secretarios en alerta. Nunca nos imaginamos esto. Por eso pudimos actuar rápidamente, porque al estar en contacto con nosotros, ni bien pasó el viento, nosotros en los 10 minutos ya estábamos todos reunidos en la Muni, sin luz, todo, bueno, para empezar a distribuir todos los equipos, y ahí, bueno, empezamos a contactar. Si bien es cierto que el sábado por la mañana, cuando amaneció, recién nos dimos cuenta de la magnitud, porque fuimos trabajando, nos comunicamos con la gente de APEC, para que cortara todo el servicio de energía, porque había cables sueltos por todos lados, y no sabíamos de qué es lo que era, si era cable, si era teléfono, si era luz, bueno, realmente una cosa terrorífica, y más cuando se da de noche, porque imposibilita la visión normal para trabajar, y eso generaba mucho peligro, ¿no? Sin duda, bueno, y en este caso, los damnificados, que si bien es una cuestión por una catástrofe natural, pero por ejemplo, me imagino, veo la casa de esta familia. Sí, de Héctor Sely. No sé, ¿eso tendrá el respaldo del gobierno municipal, provincial? Sí, 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 incluso esta familia ya sufrió hace tres años atrás el incendio de esa casa, la verdad que una situación prevale el optimismo y el espíritu de esa familia, realmente es increíble, porque viene con varios hechos y episodios, digamos, en ese domicilio. Pero bueno, con toda la gente de lados, por eso digo que es importante que yo, cuando hablaba con el ministro, le dije, ministro, vuélvame a mandar, para que realmente se haga el relevamiento pertinente en base a la necesidad, y después yo elevo la nota de pedido, y esté con compromiso, porque al margen que sean cuestiones naturales, siempre en la provincia, digamos, hay fondos para poder ayudar a recuperar, si bien es cierto, a veces no alcanza para el 100%, pero por lo menos gran parte, y más lo que podamos colaborar nosotros. Pero mañana hablaba con el jefe de gabinete, y imagínese, ministro, que venimos tratando de salir de una situación con fondos que están armados, yo tenía previsto ayer el inicio de la obra de la ampliación del centro de salud, y estamos sacando fondos de todos lados, porque las empresas que vienen, que hay que contratar máquinas, que hay que contratar camiones, la gente para limpieza, para la poda de los árboles, para la limpieza y el cauce de la roya. Bueno, y así vamos, digamos, tratando de ir alivianando. Hoy nos han llegado más equipos de la provincia, y bueno, de todos modos, me pedí el ministro informe de todos los gastos, con todos los correspondientes, recibo, facturas, todo, para ver después la provincia lo que nos puede ir restituyendo durante el año. Claro, eso le iba a preguntar al intendente, porque por ahí, ¿cómo se hace en esos casos? ¿Se actúa en primera instancia, o se tiene que esperar que el Consejo Liberante apruebe? Porque por ahí también está esto que se corre riesgo de malversación de fondos. Sí, no, no, pero digamos, hay una renta general que está a disposición, digamos, para lo que es las cuestiones de emergencia. En esto está estipulado ya, porque siempre figura, digamos, está dentro de la parte presupuestaria. Aparte que no son sumas grandes, porque lo demás uno va hablando por teléfono y va trabajando, si no es simplemente para los diarios. Pero imagínate, el día viernes por la noche había que salir a comprar combustible, y al no haber energía eléctrica, ni en billetes, ni en mendiadas, no teníamos cuentas a veces, con lo cual había que disponer de fondos para ir a Unquillo o a Río Ceballos. Durante todo el sábado nos pasó lo mismo. Había que tener plata al ir para ir a comprar combustible para las motosierras, para los vehículos, para las máquinas, y acá no teníamos combustible en donde nosotros teníamos cuenta corriente. Bueno, y así. Sí, ya prácticamente el grupo y la verdad que un trabajo también excelente de los bomberos, gente de Seguridad Ciudadana, familia común que se acercaba y que empezaba, la mayoría tiene mi terreno, ¿viste, Dani, qué te hace falta, Dani? Bueno, entonces lo que mandamos era hacer relevamiento, y en función de eso, bueno, hasta que tomé yo el sábado por la mañana, imagínate, a las seis de la mañana me fui a mi casa, me cambié la ropa y a las siete estábamos en la estación tomando un té, porque ni siquiera para un café, el terreno para no haber luz, pero bueno, y ahí en más distribuimos todo el tema del trabajo, y la verdad que se trabajó muy bien durante el sábado, y eso nos permite por lo menos dejar liberados varios de los actores, ¿no? Daniel, esta noche se hace la apertura de sesiones en el Consejo Liberante, ¿todo lo que ha ocurrido en estos dos hechos climáticos modifica o no el discurso de apertura? No, no, porque uno, yo prácticamente, yo prácticamente dije que para vivir en materia de salud, educación, deporte, cultura, con relación al tema de obra pública, siempre y cuando, digamos, la provincia, como lo está haciendo, nos va dejando, digamos, nos va haciendo las ayudas importantes, bueno, uno puede ir después cumplimentando todo el proceso que tiene previsto, incluso ya hemos acordado, digamos, alguna cuestión salarial también con el tema del personal, pero bueno, lo importante que hoy le podemos estar dando respuesta a la gente y después iremos viendo en el transcurso del tiempo cómo vamos acomodando lo demás, ¿no?